Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Hoy hemos de hablar acerca del servicio, cómo servir y por qué servir. Leo la palabra de Dios. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba. Y señalaron a dos, a José, llamado Barzabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Bueno, este versículo implica claramente que cuando Barzabás escuchó que Juan el Bautista señalaba al Cordero de Dios, dejó todo para seguir a Jesús. No obstante, jamás se contó entre los doce, es decir, los doce discípulos. Si se sintió desilusionado por esto, pues no lo sabemos. Pero de algo estamos seguros, nunca se apartó del Señor. Y aunque en la penumbra siempre se mantuvo cerca, a fin de vigilar, esperar y estar listo para cuando el Señor lo quisiera usar, ni siquiera una vez los evangelios nos dicen que Jesús le haya prestado alguna atención especial, ni hay la más pequeña vislumbre de que le haya dicho que algún día tendría la oportunidad de contarse entre los doces porque lo había seguido con tanta fidelidad. ¿Sabes que de las multitudes que siguieron a Jesús al comienzo de su ministerio, la mayor parte se volvieron atrás y ya no andaban con Jesús, no andaban con Él, como dice San Juan VI? Por lo tanto, cuando se echaron suertes para elegir a un nuevo apóstol, aparentemente solo quedaban Barzabás y Matías. Y Barzabás sabía muy bien que solo uno podía ser elegido y resultó que no fue Él. Si Barzabás estaba buscando escalar posiciones, esta tiene que haber sido su mayor desilusión. Pero no tenemos la menor vislumbre de que se haya frustrado. La última visión que tenemos de este noble hombre es la de alguien que espera pacientemente, listo para servir a su Señor en el puesto que Él considere mejor. John Milton se sintió desilusionado cuando al llegar a la edad madura se dio cuenta de que se estaba quedando ciego. Pero de esa desilusión surgió uno de los poemas más sublimes de la literatura universal. En Él se refiere a su ceguera, no como una calamidad invencible, sino como una oportunidad para servir al Señor y darle gloria. Por la gracia de Dios, nuestras desventajas aparentes pueden convertirse en peldaños que nos acerquen al trono del Altísimo. Los lisiados, los ciegos, los sordos, los cojos y los mudos también pueden servir. Sabes por qué servir al Señor, no importando nuestras circunstancias, es elegir una mejor manera de vivir.